Ya están calentando los fogones en nuestros restaurantes. Ya se huele, ya se huele. El día 19, 20, 26, 27 de septiembre y el 3 y el 4 de octubre es cuando se van a hacer estas cuartas jornadas gastronómicas que se han tenido que trasladar por la dificultad que tuvimos con el COVID y las vamos a llevar a cabo porque creemos que es muy necesario. Y bueno, os digo en qué consiste. Vamos a presentar que estamos en menú. Sí, exactamente. Lo primero que hacen, el sábado 19, es ir a donde está la fortaleza. La gente espera allí en la entrada de la fortaleza del castillo y les van a explicar un poco la historia, no solamente de nuestro castillo, sino de nuestro pueblo. Bajarán por las calles típicas de aquí de Sars, por el casco antiguo, hasta llegar al centro de Alberto Sols, donde se hará una cata de vinos y también de cerveza. Y una vez que terminen y se vayan ya entonados, irán a comer a los restaurantes, o bien el mesón El Almendros, o Casamami o Caltaona, que son los tres restaurantes que van a servir esas comidas tradicionales ajeñas o cualquier otro tipo de comida que a la gente le acentuamos. Porque creemos que es una riqueza que tenemos así como un poco olvidada y creo que hay que darlas a conocer porque son platos que son deliciosos y que merece la pena conocerlos y saborearlos. Sí, siempre siendo conscientes de que tenemos que guardar las máximas medidas de seguridad. Eso sobre todo. Eso sobre todo. Pero creemos que es tan necesario que la actividad vuelva otra vez para adelante porque creo que incluso a nivel anímico o a nivel psicológico en muchas personas creo que está haciendo mella. Y se necesita otra vez, cuanto antes, volver a la actividad. Como repito, siempre dentro de las mayores medidas que podamos llevar a cabo. Y si nosotros cumplimos con todo eso, pensamos que no puede pasar nada. No hay que ser ni pesimista ni optimista, hay que ser realista en este sentido y ver que desde todos estos eventos culturales normalmente nunca pasa nada a no ser de que sea algo muy extraño. Por lo tanto, apostamos por algo que creemos que es seguro y que creemos que es necesario. Exactamente. Hay un teléfono en el cual la gente tiene que llamar y entonces se anota. Y evidentemente hay un cupo de personas. O sea, no se puede sobrepasar exactamente. Por eso te digo que todo esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo ciñéndonos a las medidas de seguridad, a ese protocolo que tenemos. Y mientras que todo vaya funcionando así, difícilmente pueden haber contagios. O por lo menos esperamos. Hay que pensar en positivo siempre. El 19 y 20 de septiembre, el 26 y 27 de septiembre y el 3 y el 4 de octubre. El precio es de 20 euros y con esos 20 euros tienen acceso al castillo, a la cata de vinos y al restaurante que ellos elijan. Exactamente. Lo que se llama la nochecita mestiza. Entonces aquí viene un artistazo que es Tomasito y Pepe Bao, que creo que va a hacer las delicias de la gente. Pero aparte de eso también viene Dudum Ganga, que es afrofusión. Viene de la República del Congo y es una fusión con alguien de Albacete. Es curioso, pero suena muy bien. Y luego también viene Luz y Raíz, que es fusión cubana con el Reino Unido. Que creo que también es un cartelazo y creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Todo se ha vendido por cita, o sea, llamando por teléfono. Se les ha tomado a todos el nombre, el DNI y el teléfono para tener a toda la gente controlada en caso de que hubiese algún caso y de esa forma lo atajaríamos enseguida.